Wow, no se trata de infidelidad o no, ay mis papás venís tú Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como han leído abajo en el título tengo una gran gran invitada Y ella es María Camila María Camila y yo decidimos hacer una colaboración Nosotros nos conocemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Y ella hasta hace como un año tiene un canal solita Sabes que yo en el teléfono te lo tengo guardada como M Camila Yo me siento muy, muy rara cuando me dicen M El caso es que yo le dije a María Camila que hiciéramos una colaboración Porque ambas hicimos dos videos exitosísimos Una semana sin brazos De hecho, ese video ya me lo prohibieron de edad ¿En serio? Sí A mí no, amiga Yo creo que es por la miniatura tal vez, ¿no? Ay, no había pensado en eso ¡Chismas de youtubers! Cuéntanos María Camila, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un videíto de preguntas incómodas Cabe aclarar que esta es una colaboración O sea que en el canal de ella está la segunda parte de este video Para que vayan y se pasen porque yo sé que va a estar muy, muy, muy ardiente Está intenso, está intenso porque las preguntas nosotros no pusimos límites de nada Tiene restricción de edad de este video Aquí tenemos las preguntas ¿Quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Listo Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Te toca empezar a ti Bueno, ah, esta la hice yo ¿Con qué youtuber cercano a ti tendrías algo? Eh... Si quieres nos salimos Están aquí los novios, amigos, los novios La verdad es que mi única amiga youtuber es la mona Y tengo por ahí otro amiguito Pero no le gustan las niñas Entonces no sé qué decir Pero voy a responder con qué youtuber tendría algo A ver, a ver Pongamos ardiente la vaina Podría ser que fuimos mal ¿Por qué no? No, y todos los que comúnmente se conocen en Colombia Lo que es Mario Ruiz, Sebastián Villalobos Están súper lindos De re chupete Ahora me toca a mí Ay, no Esta también la hice yo ¿Qué prefieres? ¿Salir con un fan o enamorarte de un youtuber? Yo preferiría Enamorarme de un youtuber Porque cuando uno se enamora de un youtuber Entre youtubers hay como guardar secretos Un fan no sabría guardar secretos Si yo saliera con un fan Probablemente él sí publicaría todo y esas cosas En cambio un youtuber sí es muchísimo más discreto ¿Te consideras una persona feliz? Bueno, esto es una pregunta que yo me hago mucho Y la verdad soy Soy una persona con momentos felices Espero que yo diga todo el tiempo estoy feliz No Aunque sí soy una persona que sabe sobrellevar muy bien los problemas Entonces como que digo Ok, puedo haber sido peor Y como que me calmo Entonces creo que sí me considero una persona feliz Soy muy amargada pero me considero feliz Tienen que seguirla en Twitter para saber porque ella dice que es amargada Esta es tuya, esta es tuya ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado delante de Fabián? Menos mal se fueron Bueno, Fabián es mi novio, rockera popular Resulta que cuando nosotros éramos novios antes En el pasado Yo era muy fiestera Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Entonces no medía mi límite de alcohol Entonces un día me emborraché Y me vomité Encima No Yo no me acuerdo de eso Yo el otro día me levanté ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? No tenía ni idea de qué había pasado Y cuando veo la ropa sucia y todo eso Y él me dijo No, es que te vomitaste Y me tocó lavarte Y no sé qué Ay, no Qué raro Sí, desde entonces ya me amaba Ay, qué lindo Es lo más vergonzoso que me ha pasado Novata Como que ya nuestro nivel de confianza es muy alto Entonces ya todo nos vale Como mi caca debajo del árbol Yo la vi, yo la vi Amigos, de verdad María Camila es muy divertida en sus videos Cuenta unas historias muy What the fuck Y eso que me han pasado cosas más vergonzosas delante de él No quiero saber eso En otro video probablemente lo hagamos ¿Te has echado un gas frente a tu novio? O sea, acabo de hablar de eso Oigan, yo no sé Yo soy muy pedorra Lo siento Lo dije Lo publiqué Sí, obvio Muchos Cuenta la experiencia del primero ¿Sabes que es muy chistoso? Ya no me van a ver con los mismos ojos Lo que pasa es que yo sufría muchos Como problemas estomacales Yo también Y nosotros comíamos mucho Y yo sufría mucho Porque no me podía tirar pedos delante de él Y yo todo el tiempo era así O sea, era horrible El dolor de estómago que me ha dado Entonces yo una vez le dije como Oye, ¿tú te tiraste los pedos delante de tu ex? Me dijo No, pues si quieres tirártelo sin problema Entonces pues nada Me tiré un pedo y ya Y ya Ya solo eso Y ahí desde entonces Ya no paré Nunca más ¿Qué cosas no te gustan de mi canal? Oh, cambiarías Esa está re buena Esa está re buena A mí me encanta escuchar críticas Sean destructivas o sean destructivas Me encanta escucharlas Ok Yo pienso que ella ya encontró una línea de contenido O sea, como que ya sabes lo que tú quieres mostrar en tu canal Y a veces de vez en cuando como que haces videos de otro tipo Pero ya sabes lo que quieres Solo hay un video que no me gustó Que es cuando hablabas de los nudes O sea, creo que el Ministerio de Educación Las Mintic O sea, todo el tiempo están diciendo No envíen nudes No lo hagan Y ella vaya a hacer un video diciendo ¡Ay, háganlo! No, miren Yo recibí muchos comentarios de esos de hecho Pero realmente lo que yo quería decir Es que si lo hacían Lo hicieran con precaución Y al final termino diciendo Pero es mejor que no lo hagan Para que se eviten toda esta mano de problemas Pero si las va a hacer Hágalas con precaución Ese era mi mensaje en el video Es el único video que no me ha gustado Creo que ella quiere ser como sexóloga Y cosas por el estilo Entonces su canal es muy educación sexual Cosas que en el colegio nunca nos van a decir Porque en el colegio son como La vejita y la otra vejita Y florecitas Y ajá Ella no Ella es muy explícita Y eso me gusta Pero ese es el único video Que a mí sí me ha chocado Porque de verdad Hay muchas campañas Acerca de no envíen nudes Los peligros para los niños Cuando te contactan así Gente mayor Y creo que se llama el grooming Y cosas por el estilo Y ella hace eso Y yo como No me gustó ahí Pero pues de resto Pues normal Ok Bien Sigamos Te re ¿Te has besado con una mujer? Ay mis papás Ven en Zoom Esto es en un canal Solo voy a responder que sí Paré de contar Fin Si tuvieras la oportunidad De tener sexo con Zac Efron Estando con rockeros Lo harías Uy Muy denso Que Zac Efron dijera Voy a abrir un concurso En el que voy a estar Una hora con una fan Y me puede hacer lo que yo quiera Y yo gano Y yo gane Y tú ganas Es que nosotros también tenemos Una relación así De comunicación Digamos Si a él le pasara La misma circunstancia Yo le diría que sí ¿Por qué? No se trata de infidelidad o no Tú piensas ¿Con quién quiero amanecer Al día siguiente? ¿Con quién quiero pasar mi vida? Y es que yo no conozco a Zac Efron O sea Zac Efron es un gusto físico Si Fabián está de acuerdo Como Te doy vida libre Para que lo hagas Lo hago Si él dice como No me parece bien Porque me estás respetando Que estoy segura Que no lo diría Pues no lo haría Aparte yo le diría que sí Si él me dice como Su amor platónico Se llama Grecia Yo no sé qué Y si la vieja le dice Como tengamos Snus Snus Pues yo Ve y lo haces Pero regresarás acá Porque yo sé que Siempre vas a volver Además es una única oportunidad Exacto Exacto Entonces yo creo que Damos Deremos que sí ¿Has querido cerrar tu canal? La respuesta es sí Claro que sí Lo he querido cerrar Porque a veces Como que me deprimo Las mujeres tenemos Como nuestros días De periodo Veo tantos malos comentarios Que digo No más No quiero estar más en esto ¿Saben qué? Bye Pero no Como que son Decisiones momentáneas Y ya no Sí Yo creo que todos Hemos pasado por eso Yo creo que la mayoría Además yo recibo Mucho, mucho hate O sea No te imaginas Yo no sé si Así le pasa a todos los youtubers Pero yo recibo mucho hate María Camila Construye castillos Con las piedras Que le tiran ¿Te atreves a hacer Un 8 con la cola Para mis seguidores? Esa la tenía Para mi canal Bueno Entonces En el canal de ella Lo voy a hacer Ok Listo Esto es un reto Esta va a ser La última ronda Recuerden que Para seguir viendo Las otras preguntas Incómodas Porque faltan Unas candentes Están en el canal De María Camila Vayan y se pasan Por aquí va a estar Una tarjetica En la descripción Va a estar el link Y al final Va a estar la tarjeta Para que vayan O sea No hay pierde Lo van a ver O lo van a ver Wow Saldrías con mi novio Rockero es una persona Muy interesante Es una persona Con la que uno Se puede sentar a hablar Y realmente Habla de cosas Muy interesantes Yo creo que si No tuviera nada Que ver conmigo Obviamente Yo creo que si Tendría algo con él Ok Si me parece bien Porque nosotros No somos personas Que no nos importa El físico Si la verdad Yo nunca me fijo en eso Yo puedo ver Un hombre muy lindo Pero si me sale Con babosa Sabes Me encanta Chocalas Amigas que estamos Enamorados De lo inteligente De una persona Y esta es mi última pregunta ¿Me consideras tu amiga? ¿Confiarías en mí Con cosas que normalmente No confiarías con alguien más? La verdad es que no No yo creo que si Te considero como mi amiga Porque mira que Yo no todas las personas Les hablo Y les trato de ayudar Como con sus cosas O su canal O sea yo soy muy metida Pero con ella me metí Porque yo le veía potencial O sea yo como que te veía Y decía Ella lo está haciendo sola Ella está triunfando Ella está lográndolo Entonces como que yo quiero ayudarla Y eso no me pasa Con todas las personas Entonces yo quise ayudarte Y yo siento que si Te considero mi amiga Pero no es como que Seamos muy cercanas Porque no sé No hemos podido hablar mucho Pero cuando nosotras nos vemos Hablamos de todo Y es súper chévere O sea la amistad surge Yo no sé Yo le dije como Deberías hacer el video De las boobies Y mira Sí O sea Fue genial Fue lo mejor Ella me dijo como Pues no sé Si lo voy a hacer Y mira Vamos a ver que pasa Y Yo dije eso Sí ¿En serio? Yo no me acuerdo Sí Amigos Y por ahí Por ahí Si se quiere El chismosear Mis Musicals Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Amigos Muchas gracias por ver el video Si quieres ver el video De Mara Camila Dale click aquí Y si quieres suscribirte A mi canal O al de la mona Dale click aquí O aquí Chao amigos Bye Bye Mua Mua